Música Avanza el país, inicia su peligro político el día de hoy en esta candidatura que está con el ingeniero Uriel Condor y Suja Ahí está el ingeniero Uriel, bueno ahí está el ingeniero Uriel está ya levantando la mano de Avanza País con el número uno Música Tiene que moverse, que moverse Música Ahí están los guapululos acompañando al ingeniero Uriel Condor y Suja Música Música Uriel, amigo, tanto está contigo Música 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 ¡Gracias! 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 Ahí está la delegación que acompaña al ingeniero Uriel Condori, se mira hacia el Congreso de la República. Ahí está la aprobación de Nampa apoyando a la candidatura del ingeniero Uriel Condori. ¡Gracias! Ingeniero Uriel Condori al Congreso. Altas Escrib Netz Anspart Salt Colegio ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fue! ¡ależy va tiempo! Pero tú lo parques años,ملado. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando al mercado de abastos de la ciudad rosada. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando al mercado de abastos de la ciudad rosada. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando al mercado de abastos de la ciudad rosada. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando al mercado de abastos de la ciudad rosada. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando al mercado de abastos de la ciudad rosada. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando a abastos de la ciudad de Lampa. El candidato al Congreso de Oriente Rodríguez está visitando a Abastos de Oriente Rodríguez. el día de hoy. Sí, hoy día al coordinador general Stalin un saludo y por este recibimiento bonito que estamos teniendo aquí en Lampa, vamos a inaugurar su trabajo para que ellos puedan seguir coordinando el trabajo, porque día a día van a ser hoy para adelante. Bueno, se va cortando el tiempo, hay que seguir bregando, ingeniero Uriel. Sí, el tiempo está cada día menos, pero estamos ahí, los jóvenes aquí en Lampa se han organizado, de las comunidades y esta bonita recepción, me dicen que no ha habido una recepción pacífica, es la primera de la cual me siento bien alegre. Muchas gracias, señor Uriel, con dos libras en la plaza principal de la ciudad de Lampa. Brancos. Señora, escena, únete al rumbo, señores para todos Aquí, allá, unirán, unirán, unirán Aquí, allá, unirán, unirán, unirán Aquí, allá, unirán, unirán, unirán ... ... ... ... ... ... ... ... que se vea en la iglesia, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, esta es la iglesia Soluciones quieren ya